¿Llegando a Paraná? Sí. ¿O haciendo escala? Haciendo escala. Bueno, ¿destino final cuál es? Rosario. Bueno, ¿y de dónde proviene? Fuimos a María Grande, Entre Ríos. ¿Qué tal la pasó en María Grande? Re lindo, re lindo lugar. ¿Familiares, un nuevo destino, una nueva experiencia? No, familiares. Familiares. ¿Le gustó? Sí, me encantó. Re lindo Entre Ríos. ¿Para volver entonces? Sí, sí, sí. ¿Se van felices? Muy contentos. ¿De dónde venís? Vengo de Bariloche, soy de acá de Paraná. No, fuimos hace dos semanas de vacaciones. ¿Y llegaste y qué estás aguardando que te vengan a buscar? Estoy esperando que me busquen. Por lo que veo, venís recontracargado. Si o si alguien te tiene que ayudar. Sí. ¿Y todo esto es tuyo? No, no, viajé con mi madre. Viajamos y, bueno, estábamos volviendo recién. ¿Qué tal la pasaste? ¿Cómo fue la experiencia, las vacaciones? No, re bien. Nos tocó re lindos días. En Argentina utilizamos el previaje, el plan de viajes y todo re bien, re bien. Entonces, linda experiencia. Linda experiencia. Paseando en la Argentina. Sí, en la Argentina. Con respecto a enero ha bajado un poquito. Es lógico, todos los años pasa lo mismo, porque generalmente los chicos ya empiezan a rendir. El tema de los universitarios, la primaria ya se preparan para el tema de clase. O sea, generalmente baja un poquito con respecto a enero. Pero la verdad que ha sido una temporada, hasta el momento, exitosa en todo sentido, como veníamos trabajando. Después de la pandemia, que para el transporte fue desastroso. Nos ayudó muchísimo el tema del previaje. Eso fue importante, porque, por ejemplo, acá, que hace más de 30 años que estoy acá en el rubro, se implementó la venta de toda la temporada, desde noviembre, cuando arrancamos, hasta marzo. Entonces, con el tema del previaje nos ayudó con respecto a las ventas. El destino más importante que nosotros tenemos, puntualmente, es Carlos Paz. Tenemos otras localidades, donde es el Valle de Punilla, Córdoba Capital, que van a otro lado, tras la sierra, pero puntualmente el 80% fue Carlos Paz. Después, en la parte de provincia, no fue tanto por el tema de los carnavales. La gente tenía un poco de temor, allá por diciembre que apareció la variante de Estado Micrón. Nos tiró abajo un poco las ventas, por el tema de que mucha gente tiene miedo. Hubo cambios de boletos, devoluciones. Pero después, prácticamente, ya fue superado. Las empresas, por ahora, no están exigiendo el tema del pase sanitario. Únicamente nosotros exigimos documentos y barbijo. Pero le recomendamos, ya veníamos del fin del año pasado, recomendándole a la gente de que si tienen las vacunas, que las lleven, porque en cualquier momento van a empezar a implementarlo. Recién empezamos febrero. Enero terminamos regularón. Diciembre fue muy bueno. Y bueno, vamos a ver qué pasa en febrero. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué saben de datos de lo que se viene? Y bueno, hay mucha gente de vacaciones. Puede ser que venga gente entre hoy y mañana en el recambio turístico. Vamos a ver, a ver qué pasa. Bueno, por ejemplo, ¿hoy desde qué hora está trabajando? Y yo entro a las 4 de la mañana, hasta las 7 de la tarde. ¿Cómo ha sido este día hoy, por ejemplo? Bueno, no tan bueno, bueno, pero bueno. Dentro de todo para comer, que juntamos la diaria, digamos.